Te decimos volverá, volverá el león, volverá a rugir, vamos a Taragota, hay que resistir. Volverá a vivir, tardes de pasión, vamos Taragota, vamos a Taragota, hay que resistir. Muchos años de historia, algunas penas y tanta gloria, siendo reyes de copas, mata gigantes grandes de Europa. Y si caemos, con más fuerza nos levantaremos, nunca olvidemos, lo que hemos sido para volver a serlo. Te decimos volverá, volverá el león, volverá a rugir, vamos Taragota, hay que resistir. Volverá a vivir, tardes de pasión, vamos Taragota, vamos a ti y yo. Varias generaciones, todas unidas por dos colores, un corazón que bombea, azul y blanco por nuestras venas. Gritos al cierto, nuestra consigna a pulmón abierto, la historia nos dice, que Taragota nunca se rinde. Te decimos volverá, volverá el león, volverá a rugir, vamos Taragota, hay que resistir. Volverá a vivir, tardes de pasión, vamos Taragota, vamos a ti y yo. Vamos Taragota, vamos Taragota, vamos Taragota, vamos Taragota, va a ganar. A ganar, a ganar, el Taragota va a ganar, te decimos volverá.